¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda por acá Héctor Pavés, futbolista nacional, y quiero agradecer al Parque Metropolitano, al Parque Met, por invitarme a participar en este ciclo de canciones junto a otros artistas en pandemia, para quedarnos en casa, para cuidarnos y tomar precauciones de nuestra salud. Más adelante nos volveremos a encontrar. Vamos a iniciar este mini concierto con una tonada tradicional que se llama A la mar fui por naranjas. A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantiene, las esperanzas mantiene. Deja correr la naranjas, que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. Deja correr la naranjas, que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va adentro, que mi corazón va adentro. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento, repartido el pensamiento. Esta segunda canción es una composición que hice para incorporar un cachimbo más al repertorio de la tradición chilena. Esto se llama Cachimbo Festivo. Va a empezar el baile del cachimbo. Todas las parejas que quieran bailar, con sus bañuelitos vamos a lanzar. Bailen tan hermosos del tarapacacán, que para bailar, con las que bailan, que deben zapatear, deben zapatear, deben zapatear, deben zapatear. Qué bonito el baile del cachimbo. Qué bonito el baile del cachimbo. Si parece cueca, si parece cueca por su linda danza, y los bailarines, que deben zapatear, deben zapatear, deben zapatear, deben zapatear, deben zapatear, deben zapatear. Qué bonito el baile del cachimbo. Se termina el baile del cachimbo. A la saliterero voy a recordar, cuando se bailaba, cuando se bailaba, en todo lugar. Bailen tan hermoso del cachimbo. Bailen tan hermoso del tarapacacán, que para bailar, los que bailan, deben zapatear, deben zapatear, deben zapatear. Bailen tan hermoso del cachimbo. 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 Bailen tan hermoso del cachimbo.